Te extrañé Te extrañé Mirando el cielo en las estrellas pienso en ti mi amor Mirando el cielo en las estrellas pienso en ti mi amor Mirando el cielo y yo llorando por tu amor, por tu amor Esperando tu regreso yo no sé vivir sin ti Te extrañé, te extrañé en las noches te extrañé Te extrañé, te extrañé en las noches lloró por ti Si no te veo, si no te veo ¿Qué será? Ay amor, regresa pronto por favor, necesito más bien Sin tu amor no soy feliz, sin tu amor yo moriré Sin tu amor no soy feliz, sin tu amor yo moriré Te extrañé, te extrañé en las noches te extrañé Te extrañé, te extrañé en las noches te extrañé Mirando el cielo en las estrellas pienso en ti mi amor Mirando el cielo en las estrellas pienso en ti mi amor Mirando el cielo y yo llorando por tu amor, por tu amor Esperando tu regreso yo no sé vivir sin ti Te extrañé, te extrañé en las noches te extrañé Te extrañé, te extrañé en las noches lloró por ti Si no te veo, si no te veo ¿Qué será? Ay amor, regresa pronto por favor, necesito más que nunca Sin tu amor no soy feliz, sin tu amor yo moriré Sin tu amor no soy feliz, sin tu amor yo moriré Otra producción lesgo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.